Otro grupo de balseros llegó en las últimas horas a Virginia Key, un grupo que estaría compuesto de ocho personas. Sí, que estarían además en poder de las autoridades y para su procesamiento en este caso. Daniel Benítez desde Virginia Key. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes. Esta es la balsa de madera en la cual arribaron aparentemente estos ocho cubanos, como pueden observar. Es una balsa bastante rústica, un bote bastante rústico que ha sido movido por esta vela. En su interior podemos observar que todavía permanecen algunas de las pertenencias de estos aparentemente ocho cubanos. Como este galón que todavía contiene agua, es un bote que no tiene motor. De momento no vemos remos, por tanto parece indicar que en todo momento fueron guiados por el viento. Hay un elemento muy interesante y es esta bolsa que nos hace pensar que efectivamente son cubanos. Es una bolsa de azúcar parda, contiene azúcar parda o negra como se le llama en Cuba, que es la que dan por la libreta de abastecimiento. Y también este paquete de galletas que cualquier cubano puede adquirir por 20 pesos cubanos. En el interior todavía permanecen algunas de las pertenencias de estos balseros aparentemente cubanos. Hay gorras, hay abrigo, hay también camisas y otros elementos como medias que pueden ser fácilmente vistos. Incluso un sombrero de Yarey, lo que nos hace pensar efectivamente que pudiera tratarse de ocho nuevos cubanos que han llegado aquí a los Estados Unidos, justamente a las aguas de Virginia. Aquí un arribo que se produjo sobre la 1 y 30 de la tarde. En estos momentos los ocho cubanos están siendo entrevistados por la Guardia Costera y por Inmigración. Por supuesto, en nuestras próximas ediciones de América Noticias, esta misma noche a las 10, le estaremos llevando todo un reportaje completo con las primeras imágenes de estos balseros cubanos tras llegar aquí a Miami. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio.